Y esto es la electrocumia con la voz, el estilo de rap, soya, show, interracional Siempre, siempre los mejores eventos y échale a moda Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel en un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, y tú me has conquistado Y yo, ni como yo decir, y lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Y cobíjate entre mis brazos ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Y cobíjate entre mis brazos ya Ay no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Gracias.